Kimberly, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres que demos el siguiente paso? ¿Siguiente paso? Kimberly, ¿quieres casarte conmigo? No te callas mejor, ¿quién eres tú acá? Este imbécil haya vuelto contigo, no te da ningún derecho a dirigirme la palabra, ¿ok? ¡Cállate tú, huesito bróster! ¡Cállate! ¿Qué le has dicho? Oye, te he dicho huesito bróster y... A ver, repítemelo. Te lo repito a las veces que quieras, huesito bróster. ¡Ay, yo te mato! ¡Ay, yo te mato! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? No, no, me va a venir la regla. Por eso estoy así. No me mientas. Estoy seguro que ha sido porque te has peleado con Jimmy. Cuéntame. Cris, no insistas. No quiero hablar. ¿Qué? O sea, yo veo a mi melliza. He hecho un trapo. ¿Y tengo que seguir con mi vida así como si nada? Por favor. ¿Quieres estar sola? Responde, Diego. ¿Hasta cuándo voy a ser tu amante? ¿Hasta que te canses? ¿Hasta que te aburras? ¿Hasta que te consigas una más joven que yo? Yo no estaba buscando una amante, como tú dices, cuando te cruzaste en mi camino. ¿Ah, no? A mí me pareció que te entusiasmaste bien rapidito.